¡Hola, buenas y buenas! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Yo soy Anabela y hoy me encuentro en el mejor parque del mundo acuático. ¿Sabes cuál es? ¡Excladent! Aquí en Cancún. Así que quédate conmigo para que veas todo tu libro de este parque. Voy a intentar recorrerlo todo porque es súper grande. Y voy a estarte compartiendo mi experiencia aquí, las vibras que me llevo de este lugar. Comenta por acá abajo si has estado en Cancún, si has visitado este parque, o alguno de los parques que hay acá porque hay muchos en Cancún. Y dale un me gusta gigante a este video y suscríbete para ver más videos como este. Acompáñame que vamos a ver este parque. Lo primero que van a ver cuando entren al parque son estos hermosos flamencos y también hay unos guacamayos. A mí me encantó entrar y ya envolverme, ya meterme en el tema. Eso me fascinó. Esta es una maqueta del parque. Fíjense lo grande que es. Miren la zona de playa que tiene. También está súper linda. Y una cosa que me gustó cantidad es que en el parque hay diferentes rutas que están marcadas con líneas de color en el piso que más adelante se las voy a enseñar. Estos son unos huevitos de codornil que tienen en la zona de comprar las entradas y las actividades especiales que no pude resistirme y los grabé. Estos animalitos súper cute andan sueltos por todo el parque y se llaman coatí. Son de las más sociables y te están pidiendo como que siempre comida. Este es el mapa del parque y estas son las rutas de colores que les estoy diciendo que están dibujadas en el piso. Hay cinco rutas y por cada ruta hay diferentes atracciones que puedes visitar. Está la ruta del río que es la línea negra, la ruta acuario que es la línea azul, ruta playa que es la verde, ruta delfines que es la roja y por último está la ruta pueblo maya que es la blanca. Interrupción rapidita para decirte qué es lo que tienes que llevar para tu día en Xcaret. Un traje de baño, una muda de ropa extra, una funda acuática para tu teléfono para que puedas grabar las excursiones que hagas bajo el agua y bueno en tu nado en los ríos subterráneos, agua si no quieres comprar en el lugar, protector solar y unos zapatos cómodos. Te recomiendo estos que son los que puedes usar dentro de los ríos subterráneos y además ahí el terreno es irregular como que rocoso con muchas piedras y estos son los zapatos ideales. Yo no llevé zapatos y sufrí. Lo primero que yo hice fue ir a la ruta playa porque yo saqué una actividad especial que fue el Sea Trek. Les recomiendo que si van a hacer alguna actividad especial lo hagan al comienzo del día para que no se les interrumpa y puedan recorrer el parque completo. Esta actividad especial no está incluida en el precio de la entrada que el precio de la entrada varía de 110 dólares que es el paquete básico a 150 que es el paquete plus que fue el que yo adquirí porque te incluye un almuerzo en un restaurante buffet en el que tú escojas del parque y además te incluye el taquillero para guardar tus cosas. Las actividades especiales cuestan alrededor de 70 dólares adicionales y al precio de la entrada que les comenté, si no cuenta con transportación añádenle 30 dólares más y si quieren contar con el servicio de fotografías que es muy bueno son 27 dólares por persona o si vienen en grupo se les hace una oferta, en este caso les cuento más adelante cuál fue la oferta que yo cogí. Entre las actividades especiales está la lancha rápida, el Sea Trek que fue la que yo escogí, nado con delfines, nado con tiburones y nado con mantas. Si quieres ver mi recorrido completo en el Sea Trek te dejo acá el video en Relacionados. Vamos ahora para los ríos subterráneos. Miren qué bonito. Ahora lo podemos hacer todo. El parque cuenta con cuatro ríos, tres de ellos equipados para nadar, que es el río Azul, río Maya y río Manatí. Y el río Paraíso puedes disfrutar de un recorrido en balsa en aguas cristalinas y también de especies de animales exóticas como las tortugas azules. ¿Para dónde voy ahora? Hay tres caminos diferentes. Quiero acabar también el termedio. El termedio es el termedio. Acompáñenme, vamos a ver qué hay aquí. Bellos y bellas, hasta ahora me ha encantado todo. Ahora estoy en los ríos subterráneos y les comento que una opción muy buena si vienes a este lugar es tomar los paquetes de fotos. En este caso yo vine con tres personas más, o sea, somos cuatro y tomamos un paquete de 100 dólares que sale el paquete de las fotografías. Pero estas cámaras están alojadas en todo el parque y solo tienes que escanear tu pulsera y se tira automáticamente. Y además hay fotógrafos que están regados por todo el parque y te sacan las fotos también. Y en cualquier actividad que vayas a hacer, como la que hice de Sea Trip, debajo del mar, esa también está el fotógrafo ahí, te sacan las fotografías y después descargas una aplicación o vas al sitio web y ahí tienes todas tus fotógrafos que las puedes descargar. El río está hermoso, me encantó. Aquí les voy a demostrar cómo es que toman las fotografías. Miren, esta es la pulsera que te dan, que es la misma que tú tienes con la entrada. La pasas, te la escanean y se activa la cámara y posas donde te dicen que tienes que posar. Estoy aquí en el río subterráneo. Miren qué lindo. No está frío el agua. Miren, hay animales acá. Miren, de aquí dicen que está el venado con la blanca. Está acá. ¿Cómo que hay? Mírenlo aquí, miren, lo pueden ver desde aquí. O sea, desde aquí, desde el río subterráneo, se pueden ver los diferentes animales que están arriba en el zoológico porque aquí dentro del parque hay un zoo, hay un acuario, hay un mariposiario, hay un aviario, hay diferentes especies de animales que pueden estar viendo acá. Miren, ahí está el venado. ¿Se ven? Ahí está el venado. Vamos a ir por el río. Acompáñenme, recuerda suscribirte, comentar si te está gustando el video y darle un me gusta gigante a este video porque me ayudas cantidad dándole me gusta al video y suscribiéndote a Nisegui. Quiero contarles que el río es súper, súper, súper largo. Es una experiencia súper, porque, bueno, ya he repetido, súper cantidad, pero les quiero decir que me gusta cantidad. Ya el agua ensalada de este río subterráneo y me encanta porque el recorrido es largo, entre cuevas, bueno, río subterráneo, y no das pie en ningún momento en este río. El río, como les comenté, mide 190 metros, pero hay diferentes puntos a medida que tú vas recorriéndolo. Exactamente hay cinco puntos en los cuales te sientes cansado o tienes miedo porque padeces, no sé, de claustrofobia o algo así. Por las cuevas puedes salirte en cualquiera. Miren, esta es una de las salidas que hay que estoy en el punto 4 ahora mismo. Entonces hay unas escaleritas y puedes salirte de recorrido de río sin ningún problema. Así que no te asustes si no sabes nadar o si padeces de claustrofobia porque incluso en todos los recorridos hay una soga con la web que tú puedes como que sujetarte para recorrer el río y te dan esas salvavidas, también te dan snorkel, también te dan careta, todo lo que tú quieras. Yo solo coge esas salvavidas porque, bueno, para estar un poco más cómoda y no cansarme porque, como les comenté, es bien largo. Y yo ya tengo experiencia en visitar los lugares con tremendo pala de agua, con tremenda agua. Miren esto, el aguacero que está cayendo. El día que escogí para esto. Yo subí un video en el canal que se llama... ¡Uy! ¡Uy! Que fui a la piscina más grande de la Florida. Te lo dejo por acá arriba para que lo cheques si quieres conocer más lugares que suba al canal. ¡Miren esto! ¡Qué clase de aguacero! ¡Miren esto! Tremendo aguacero. Pero vamos a seguir disfrutando del parque. Yo les voy a estar poniendo todo aquí con esta perra agua, pero se los voy a subir. Fíjense, yo estoy aquí en el punto 4 y estas son las salidas que hay. Aquí ya te puedes salir. Y ahora voy a ir hacia el punto 5 que es por aquí adentro. Fíjense, parece una boca el ojo. Pero vamos hacia allá que vamos para el punto 5. Así que nadar. Vamos a meternos en la cueva. Voy aquí a todoterreno. ¡Muy bueno! Ese es el área donde hacen el nado con delfines. Habían 6 delfines ahí y estaban como que preparándolos. Estaban de los más chulos, de los más cute, lindos. A mí me encantan los delfines. Yo nadé con delfines en Cuba. Les dejo el video acá en los videos relacionados también por si quieres verlo. Eso es un manatí que hay muchos en el río manatí que puedes nadar con ellos, los manatí. Ahí cogía uno, pero bueno, no lo cogí completamente afuera. Este es un ejemplo de ruta que está dibujado en el camino. Esta es la ruta playa. Para mí esto fue súper efectivo porque así no te pierdes y sabes hacia dónde estás caminando. Ya aquí estamos en la zona acuario. Esta es una sección donde hay tortugas. Hay tortugas de diferentes edades. Estas son medianas. También hay tortugas bebé. Esto es un nido de tortugas como se ve. Y hay tortugas bebé nadando también. Están súper chulas. Esta área es para nadar con las mantas o con las rayas. Estas son rayas que es una actividad especial. Y esta otra es el área para el nado con tiburones. Fíjense que hay unos cuantos valientes en este horario nadando con los tiburones. Yo me ahorro esa actividad. Yo no nadaría con tiburones porque yo como que no sé, no me gustan esas actividades riesgosas que no tengo control sobre otro animal que es un animal salvaje. Me lo ahorro. Entonces acá abajo puedes ver mejor los tiburones y las personas bajan y están los fotógrafos aquí tomándote las fotografías para cuando pases y se te ve el tiburón te toman las fotografías ahí. Esta es el área de las fotografías del nado con tiburones. Esta es la zona del acuario. Había muchas peceras, peces extraños. Estaba súper bonita. Me gustó. Es un acuario bastante completo. Hay diferentes especies y cosas, atracciones. Me gustó cantidad. Incluso hay áreas para que los niños jueguen con diferentes aparatos y cositas que hay ahí para que los niños jueguen, palitas, arena, diferentes cositas. Miren este pez qué raro. Parece como si fuera una manta o una raya porque está así súper escallado. Nada de lado y está súper raro. Fíjense esto. Miren qué pez más raro. Me llamó cantidad la atención. Miren qué raro. Primera vez que veo un pez tan raro como ese. Esta zona igual estaba súper linda con luz fluorescente. Miren cómo resalta los colores de los caracoles, de las algues que habían ahí. Estaba súper linda esta área. Ahora vamos para la parte del zoológico. Esta es la sección de los jaguares y los pumas. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos algunos porque ustedes saben que se esconden. Así que bueno, vamos a ver. Miren qué suerte que está pasando justamente ahí visible para que yo lo pueda grabar. Y miren qué lindo. Miren qué chulo está. Parece que es un cachorro porque se ve así como que muy cute, muy chulo, muy lindo. Parece un cachorro. Estoy ahora en el mariposiario o bueno, el lugar de las mariposas. No sé si lo dije bien. Hay muchas maripositas aquí, bueno, como lo dice. Y esto está para que no se escapen. Este es un bonito araña de la zona del zoológico. Esta es la iglesia que hay aquí en el parque. Está súper linda. La verdad me gustó cantidad. Fíjense que al final es así como una fuentecita de agua salada, ¿no? Está súper linda. Y ya se hizo de noche y vamos al gran show que es una de las maravillas de acá, de este lugar. Es una de las cosas de las atracciones de este lugar y de México. Dicen que es el mejor show de México y tenemos la historia de México desde los mayas hasta la actualidad. Dicen que es un súper show. Comienza a las 7 de la noche y tiene una duración de dos horas. Estos son algunos de los fragmentos del show si quieres verlos completos yo te voy a poner un video acá en el canal con cada uno, bueno, fragmentos de cada uno de los shows que hacen y junto a este show te dan la oferta de comprar una cena gourmet que el valor es de 80 dólares por persona y bueno, la ventaja que tienes es que estás ahí mismitico, ahí al lado del show. Bueno, eso es todo por hoy espero que te haya gustado el video, que le hayas dado un me gusta gigante y que te hayas suscrito al canal. A mí me encantó Xcaret, me encantó esta experiencia además de que hice algo nuevo que fue el Sea Trek y los ríos subterráneos me encantaron. El almuerzo estuvo espectacular, el restaurante había de todo en ese buffet. Tienes una bebida alcohólica gratis o sea, una cerveza incluida y todo el reflejo que tú quieras y estuvo súper surtido con mariscos, cerdo, pollo, carne de red de toda vida en ese restaurante. Me gustó muchísimo. Yo escogí el que está junto a la playa que es divino. Aunque el día que yo fui llovió cantidad pero me encantó, me encantó todo. Lo recomiendo al 100%. El show nocturno estuvo espectacular. Recuerda que te voy a dejar acá en el canal el video con los fragmentos principales de cada una de las escenas del show. Lo disfruté muchísimo. Dime a ti qué te parece, si te gustaría hacer esta excursión, si ya la hiciste, qué te pareció el día que fuiste, coméntalo por acá abajo. Yo quedé súper maravillada, quiero decir. Besos grandes y nos vemos en el próximo. Chao. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete!